Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por el apoyo al canal y a la página Les quiero pedir que sigan compartiendo el canal Aquí abajito les estaré dejando el link para que compartan Y sigan viendo nuestros videos cada segundo día de la semana Les estaremos trayendo un nuevo video para todos ustedes Muchísimas gracias por el apoyo Y les pido que no dejen de compartir la página y el canal Merengue en Vivo Blanco